Hola gamers y bienvenidos una vez más al canal, los saludos de Snake007, espero que se encuentren bastante bien y en este video les diré si realmente vale la pena comprar una opresora MK2 en estos tiempos en GTA Online y también les explicaré cómo pueden desbloquear el precio especial para que les salga más barata de lo que cuesta normalmente. Y es que posiblemente los jugadores que van empezando en este juego y vean el precio tan alto de este vehículo se pregunten si realmente lo vale, porque es uno de los vehículos más caros del juego y tal vez podrían pensar que puede ser un gasto innecesario o que tal vez haya alguna otra alternativa más accesible y que nos vaya a dar la misma utilidad. Y todos esos detalles se los voy a explicar en este video. Lo primero que les tengo que decir principalmente para los que aún no conocen este vehículo es que la Pegasi Oppressor MK2 es una motocicleta voladora armada que salió junto con el DLC de After Hours y que posiblemente sea el vehículo más odiado y amado por muchos jugadores de GTA Online porque rompió el equilibrio del juego en su momento, ya que al ser un vehículo tan versátil y poderoso se utilizaba para eliminar fácilmente a jugadores en las sesiones públicas o para reventar los cargamentos llenos de mercancía que con tanto trabajo uno había juntado. Eso ahora importa menos porque ya es mucho más fácil hacer dinero en GTA Online y se pueden hacer ventas en sesiones privadas lejos de toda la toxicidad. Pero antes sí era muy frustrante pasar por una situación así. Y ahora se preguntarán dónde se puede comprar este vehículo. Lo podrán encontrar en Warstock Asian Carry a un precio de 8 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los vehículos más caros del juego y el más caro de Warstock. Y como dato les comento que el precio de este vehículo se actualizó hace no mucho tiempo, ya que anteriormente costaba 3 millones 890 mil 250 dólares, pero no solo el precio sufrió cambios, sino que también algunas características del vehículo tuvieron cambios cuando salió el DLC de Criminal Enterprises. La moto fue recalibrada, reduciendo la efectividad de sus misiles teledirigidos y la contramedida de señuelos ahora tiene una recarga de 10 segundos. El vehículo era tan ventajoso en el pasado que debido a las quejas por parte de la comunidad, Rockstar tuvo que implementar esos cambios. Aparte de tener misiles y contramedidas, esta moto cuenta con un propulsor en la parte trasera, lo que le da un boost de velocidad momentáneo al tiempo de activarlo. Y también en lugar de misiles teledirigidos o ametralladoras montadas, se le pueden instalar armas que disparan munición explosiva. Este vehículo puede alcanzar velocidades de hasta 201 kilómetros por hora, modificada al máximo y cuando se aplica el propulsor puede llegar hasta 217 kilómetros por hora. Este vehículo aparte de poder manejarse por aire, también podremos ir cómodamente sobre el suelo deslizándonos rápidamente o también sobre el agua, que a pesar del oleaje o clima, podremos ir a muy alta velocidad más que cualquier otro vehículo marítimo. Solo teniendo cuidado de no hundirnos en el agua, ya que el vehículo se destruirá instantáneamente. También podremos dar vueltas bastante cerradas, lo que lo hace un vehículo bastante ágil. Las desventajas de este vehículo es que solo puede almacenar hasta 20 misiles teledirigidos y para recargarlo necesitamos devolverlo a su lugar de almacenamiento. También nuestro personaje es bastante vulnerable a armas de fuego o vehículos armados, ya que no cuenta con ninguna protección ni blindaje y al no contar con nada de eso, esta moto se puede destruir con tan solo una explosión. Ahora les diré cómo pueden comprar este vehículo más barato. Y para desbloquear el precio especial deberán cumplir con algunos requisitos. El primero de ellos es ser dueño de un club nocturno, ya que gracias al club nocturno podremos comprar un Terrorbyte, que será necesario no solo para desbloquear el precio especial, sino también para poder modificar este vehículo. Y el último de los requisitos para el precio especial de 6 millones de dólares será realizar 5 trabajos de clientes desde el Terrorbyte, ya sea que hagan trabajos diferentes o pueden repetir los que más se les faciliten. Ya tengo una guía de esos trabajos para clientes que pueden checar en el canal. Aquí les dejaré el video. Como dato curioso, les comento que si su personaje está herido y se montan a la opresor MK2, se regenerará completamente su salud lentamente. Y por si no lo sabían, este vehículo hace referencia a una BMW Hover Bike Concept de la vida real. Y ahora les diré la respuesta al título del video. ¿Realmente vale la pena comprar una opresor MK2 en GTA Online actualmente? Y la respuesta es que sí vale la pena. Si son jugadores que estarán por un largo tiempo en GTA Online y piensan tener la mayoría de los negocios y trabajarlos reabasteciendo mercancía, o incluso para algunas misiones como contratos y cosas así, les puede ser de muchísima utilidad, ya que se puede optimizar mucho el tiempo para casi cualquier actividad en el juego. Se pueden hacer fácilmente algunas misiones gracias a su armamento, ya que es un vehículo muy ágil, rápido y que se puede aparcar prácticamente en cualquier lugar. Lo que sí nos recomiendo es que lo compren cuando son principiantes y no tienen una buena fuente de ingreso. Para eso mejor les recomiendo comprar un Kozatka con un Sparrow incluido, o una agencia y un Buzzard. La opresor MK2, cómprenla cuando ya tengan una economía sólida en el juego, y así no pesará tanto el gasto. Les puedo decir que la opresor MK2 la utilizo muchísimo cuando se trata de farmear las actividades que se encuentran con bonificación. Por ejemplo, si tengo que reabastecer mis almacenes de mercancía especial, este vehículo junto con un Terrorbyte son de muchísima ayuda, o si tengo que farmear los contratos del taller o el contrato VIP, también me sirve de mucho la opresor MK2. Pero dejen su opinión en los comentarios y díganme si les gusta o no les gusta este vehículo, y para qué lo utilizan, si es que ya lo tienen o si lo piensan comprar a futuro. Si les gustó y les sirvió este video para tomar una decisión sobre la compra de esta moto, no olviden dejar un poderosísimo like para que este video sea recomendado y también compartan. Si les gusta GTA Online y desean aprender más cosas acerca de este juego, entonces definitivamente deben suscribirse al canal y presionar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo publique un nuevo video. Muchas gracias por llegar hasta aquí, que tengan un excelente día, los quiero y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!